Quedó atrapada dentro de su vehículo. Se había estrellado contra una pared. Los bomberos la socorrieron con extremo cuidado. Tenía ambas piernas bastante lastimadas. El accidente se produjo en la cuadra 9 de la avenida Escardó, en San Miguel. Según testigos, la conductora, identificada como Yolanda Ramírez Paredes, habría perdido el control del auto debido a la excesiva velocidad a la que iba. La señora venía de frente y se subió a la avenida, pero si te das cuenta, en la parte de acá, ha subido y de frente se ha impactado con él. Ahora parece que se ha quedado dormida. Parece que se ha quedado dormida. Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a los bomberos al escuchar el golpe seco en la calle. Yo llamé a los bomberos, yo me comuniqué, porque yo vi todo el accidente, me comuniqué a la central. La central oportunamente me mandó las unidades, atendieron rápidamente. La mujer iba en compañía de Carolina Phillips Bueno, quien también resultó con múltiples golpes y heridas en la cabeza y el cuerpo. Ambas fueron llevadas al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.